Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. ¡Gracias por ver el video! Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. ¡Gracias por ver el video! Por los difuntos. ¡Gracias por ver el video! 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 Y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos Iniciamos nuestra Eucaristía Hoy celebrando esta fiesta De San Matías Apóstol Dice la palabra de Dios Que fue elegido a suerte Y entonces de los nombres que se han dado Matías es electo Para ocupar ese lugar vacante Que había dejado Judas Queridos hermanos Es tan importante que cada uno de nosotros también Nos pongamos siempre A disposición del Señor En la construcción del Reino de Dios Oñigeno y Ginegoave Matías Y él entonces acepta Eso es lo que nos cuenta Este Hechos de los Apóstoles Y así Matías completa La lista de los doce Pidamos por intercesión de este Santo Que también nuestra capilla Nuestra parroquia Nuestra iglesia Nuestra diócesis Y toda la iglesia universal Se sienta siempre Completada Con ese servicio apostólico Que cada uno de nosotros Servimos Cada uno de nosotros Ofrecemos generosamente Al iniciar nuestra misa Nos reconocemos pecadores Ante el Señor Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. 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 con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que incorporaste a San Matías al Colegio Apostólico, concédenos por su intercesión, que alegrándonos de la elección de tu amor, podamos ser contados entre tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas y dijo, Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está escrito, Que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante, que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que ha estado en nuestra compañía durante todo el tiempo, que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Se propusieron dos, José y Amado Barzabás, de sobrenombre el Justo, y Matías, y oraron así. Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los once apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Desde la salida del sol hasta su ocaso, se ha alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones. Su gloria se eleva sobre el cielo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas, y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles, entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Amense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de San Matías, apóstol. Qué interesante este, decíamos al inicio de nuestra Eucaristía, que fue elegido a suertes. Así lo narra este libro, Hechos de los Apóstoles, como hemos escuchado en esta primera lectura. Él que completa el grupo, ¿verdad?, de los doce. Es interesante, ¿verdad?, el completar el número doce. Ya sabemos, tres por cuatro, cuatro, todo, tres, lo perfecto. Quiere decir que se está refiriendo a una comunidad, el número doce. Las doce tribus de Israel, es la familia, es la comunidad, entonces, presente, queridos amigos. Los doce apóstoles, es la comunidad presente, total, completa. Tres por cuatro, doce, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Y entonces, aquí también vemos que Matías, silenciosamente, estuvo acompañando, ¿verdad?, estuvo acompañando entre los discípulos de Jesús, por lo menos, es así como nos dice la palabra del Señor. Y desde aquí, entonces, vamos a ir tomando algunos elementos teológicos importantes y necesarios que tenemos que comprender para la vida cristiana, es decir, para nosotros. Fíjense que nos pone como condición, aquí por lo menos lo que hemos escuchado, para elegir al apóstol, en primer lugar, entonces, es que haya convivido, que haya convivido con el Señor. Este, entonces, nos hace entender, ¿verdad?, que estuvo en nuestra compañía durante todo el tiempo en que el Señor Jesús permaneció con nosotros. Este es el que es necesario que uno, de los que han estado en nuestra compañía, durante todo el tiempo en que el Señor Jesús permaneció con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión. Se ha constituido, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Entonces, este aspecto hay que subrayar y hay que mirarlo con profundidad, lo que significa, entonces, aquí, el haber convivido con Jesús y el haber estado con la comunidad. Vean, importante formal, y atención, porque muchas de las desviaciones, lastimosamente, dentro del cristianismo, de los seguidores del Señor, nuestros problemas son estos, la convivencia real, el encuentro personal profundo con el Señor. Si verdaderamente nos encontramos con el Señor, si verdaderamente, entonces, estamos nosotros ahí, aferrados a Cristo, aferrados a Jesús. Entonces, eso quiere decir la convivencia y un conocimiento de Jesús, de sus propuestas. Y, por otra parte, además de que haya convivido con Jesús, también decíamos que tiene que convivir con la comunidad. Ha estado en nuestra compañía durante todo el tiempo en que Jesús permaneció con nosotros. Ha estado con nosotros. El hecho de la comunidad en la vida cristiana es esencial. Siempre yo repito esa frase porque me parece que es importante. Entonces, esto es elemental y fundamental para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos que entender que el anunciar a Jesucristo no va a ser simplemente, entonces, una teoría. El anunciar a Jesucristo no va a ser solamente porque yo, como dicen los protestantes, hay cuapas de memoria en la Biblia, tal versículo, pe, 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 capítulo, que esto, que aquello. Haupé, eñemomombur. Haupé, entonces, creas división. Y después, no, porque la iglesia pe, y te vuelves sectario. Entonces, pe, a cuatijayño. Es el cuatijayño, ¿verdad? Entonces, está pateando la propia olla, es decir, está pateando contra el mismo cristianismo, contra los principios que después nosotros predicamos y decimos que Jesús es unidad, que Jesús, entonces, es amor. San Juan, por ejemplo, en este sentido es mucho más fuerte todavía, ¿verdad? Porque a todos los que fueron apóstatas y a todos los que creaban divisiones, sectas, San Juan, les dice, luego les llama, luego, ¿verdad? De el príncipe, ¿verdad? Que tenía que llegar, el diábolos, el que divide, Ejoí, San Juan, ¿verdad? Ese es, entonces, el falso, ¿verdad? Ese es, entonces, el que tiene que venir, o el que viene, el que está destruyendo a la propia comunidad. Aquí, entonces, te dice muy bien, hecho de los apóstoles, estamos leyendo este capítulo 1, 15, 17, enseguida nomás Lucas ya nos presenta. Tenemos que elegir a alguien que conoció, que se aferró a Jesucristo, que lo siguió. Tal vez no fue todavía apóstol, pero estaba entre sus discípulos. Jesús tuvo muchos discípulos, pero eligió a doce. Ahora, después de que Judas haya salido del grupo, entonces, alguien tiene que ocupar ese lugar. Esto también quiere decir la universalidad, el número 12, ¿verdad? Quiere decir todos, todos. Y después, queridos hermanos, la experiencia de la vida compartida es fuente para nosotros. La vida compartida. Para hablar de Jesucristo, nosotros necesitamos comunidad. Necesitamos hablar, necesitamos compartir. Volvemos a lo inicial, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana no es en solitario, sino que la vida cristiana es verdaderamente comunidad. Entonces, vamos a pedir esta gracia hoy al Señor, que como verdaderos resucitados, nosotros también, queridos hermanos, podamos vivir, podamos compartir la vida de hermanos, la vida de comunidad, buscando siempre salvar lo esencial y lo fundamental de la propuesta del Señor, que es una propuesta para toda la familia, para toda la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. Respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que exprese y viva siempre, con fuerza, el mandato del amor con todos los hombres. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sientan amigos del Señor y asuman con alegría la misión evangelizadora. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que demuestren el amor hacia la gente y el país con acciones concretas de justicia social y de honestidad. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que todos podamos expresar el amor al prójimo con nuestra cercanía a los enfermos de nuestra comunidad. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las familias desintegradas, para que fomenten la fraternidad y experimenten el mandato del amor entre ellos. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos a Jesucristo y llevemos a la práctica la enseñanza del amor. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Y Dios, que es un Papa bueno, escuche todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarlo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad, Señor, deseo hoy mi felicidad, ser amarte, servirte buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor los dones que tu Iglesia te ofrece con devoción en la fiesta de San Matías y por ellos fortalécenos con el poder de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Pastor eterno porque no abandonas a tu rebaño sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu hijo por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo bien nos están en el cielo y en la tierra de su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Matías apóstol merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Inipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza vamos a decir juntos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédenos la paz la alegría y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la danos la danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda a todos para la vida eterna Amén Amén Oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén hoy te quiero contar de Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero hoy quiero como un lugar abrirte mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo Jesús oración final Dios y Padre nuestro que das con abundancia dones celestiales a tu familia por la intercesión de San Matías dígnate recibirnos en la luz gloriosa de los santos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos hemos celebrado esta Eucaristía vamos a encomendarnos una vez más a nuestra Madrecita la Virgen auxiliadora de los cristianos y al mismo tiempo le ponemos a nuestra patria bajo el manto protector de la auxiliadora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias al Señor que tengan una hermosa jornada y que Dios les bendiga a todos y bendiga a nuestra nación quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no solo un momento todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida caminando por la calle de Asunción voy cantando el coro de esta canción sonriendo a la gente sin razón como un loco viajando voy contenta saludando alegre nada me puede quitar la paz este gozo es de verdad la gente se pregunta qué le pasa no es normal se la pasan sonriendo y cantando sin parar y el coro de esta canción me inquieta más y más lo tengo que probar lo tengo que cantar Dios te ama Dios te ama quiere que tú seas feliz feliz quiere que tú seas libre Dios te ama Dios te ama quiere que tú seas feliz feliz quiere que seas libre eh 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 Dios te ama y no quiere verte triste no importa tu pasado tu problema y lo que hiciste Él quiere regalarte oír la solución Él quiere llenar todo tu vacío con amor Dios te ama y quiere saberte libre quiere verte preso en todo lo que te inhibe quiere que abra tus alas y vueles alto sin duda que te impida nadie será sano la gente se pregunta qué le pasa no es normal se la pasan sonriendo y cantando y cantando sin parar el coro de esta canción inquieta más y más yo tengo que probar ay lo tengo que cantar Dios te ama Dios te ama quiere que tú seas feliz feliz quiere que seas libre Dios te ama Dios te ama quiere que tú seas feliz feliz quiere que seas libre eh quiere que seas libre eh quiere que seas libre eh ay quiere que seas libre quiere que eres su hijo predilecto te ama Más que nada con todo y defecto Suma bella creación Su obra maestra está loco por ti Siempre te lo demuestra Quiere su hija predilecta Te ama más que nada como eres De aceptar su más bella creación Su obra maestra está loco por ti Su amor te lo demuestra Dios te ama Dios te ama Quiere que tú seas feliz Quiere que seas libre Dios te ama Dios te ama Quiere que tú seas feliz Quiere que seas libre Dios te ama Dios te ama Quiere que tú seas feliz Quiere que seas libre Dios te ama Dios te ama Quiere que tú seas feliz Quiere que seas libre Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. María, gracia plena. María, gracia plena. Ave, ave dominus, dominus tecum. Bendita tu y mulieribus. E benedictus, et benedictus fructus ventris. Ventris tuy, jesu. Ave María. Ave María. Ave María. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. El Señor Jesús, como siempre, nos ofrece su Evangelio, nos ofrece su Palabra. Hoy escuchamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 15 al 17 y luego del 20 al 26. Asociaron a Matías a los 11. Nosotros celebramos hoy, queridos amigos, nada más y nada menos que al apóstol Matías. Matías que fue elegido por la comunidad. Matías que entonces es puesto aquí delante, ¿verdad?, de los hermanos para ayudar al servicio comunitario. Nosotros nos ponemos en manos de Dios. Primero, para hacer un buen discernimiento y saber quién es esa persona que tiene que comprometerse y estar con nosotros. Número uno. Número dos, queridos amigos, queridos hermanos. En la medida en que nosotros nos dejamos tocar por la gracia de Dios, vamos descubriendo que el Señor nos llama a un compromiso. Entonces, queridos amigos, tenemos que escuchar esta palabra de Dios porque justamente nos dice que aquí a Matías le están asociando al equipo de los 11, porque Judas había traicionado. Pero ahora es el Señor entonces el que los vuelve a llamar a vivir en comunidad. Y por eso les dice, bueno, elijan, vean sobre quién cae la suerte para que pueda completar. Porque el número 12, ya sabemos, el número cabalístico numérico de la Biblia, el número 12 significa lo total, lo completo, tres veces cuatro. Es decir, el todo, a lo máximo. Y ahí estamos los 12. Entonces, para formar el equipo y el plantel de Dios. Después rezaron así, tu Señor que conoce los corazones de todos, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que Judas abandonó para marcar al lugar que le corresponda. Su muerte tocó a Matías, la suerte, perdón, tocó a Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. Esta suerte quiere decir entonces que la fuerza del Espíritu Santo es quien está eligiendo. Tenemos que estar atentos para poder responder a esta suerte que nos toca también hoy a nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.